¡Otra cadera para ti! ¡Gracias! ¡Hora para mí! Hoy día 28 de octubre, nosotros lo que vamos a ver va a ser el nuevo objetivo. ¿Qué unidad estamos viendo? Los porcentajes. Ya, el objetivo de hoy corresponde a que ustedes logren la habilidad de expresar porcentajes. ¿En qué término? El 25 y el 50%. Entonces vamos a ver, interpretar porcentajes. Ya, entonces interpretar porcentajes gráfica y verbalmente. Gráfica porque vamos a trabajar con una guía donde ustedes, viendo el programa que vamos a visualizar en la pizarra, van a ir respondiendo en la guía que yo les voy a pasar. Ya, van a leer atentamente lo que va a salir en el programa y van a responder la guía. Si es necesario, lean lo que dice la guía y luego responden. Ya, yo les voy a dar el tiempo suficiente para que vayan respondiendo. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar. Pensar. Observar, pensar o inferir y después analizar y resolver. Resolver, luego analizar. Entonces, aquí van a ver, la primera parte dice activar. Activar significa que el objetivo es recordar y reconocer los aprendizajes previos. O sea, lo que saben antes hasta hoy día. ¿Qué es lo que saben hasta hoy día? Y en términos de fracciones. ¿Ya? ¿Cómo pasamos fracciones a porcentajes? ¿Ya? Después, acá, el otro ejercicio, el número 2, también nos presenta un planteamiento donde ustedes van a tener que poner el resultado, después simplificar e ingresar la fracción reductible. ¿Se acuerdan? Reducir es simplificar al mínimo la fracción. Después, el tercero, te plantea otro problema donde ustedes tienen que analizar cuál es el 50% o el 25% que han leído Daniel y Martín. Aquí, den vuelta la hoja. En número 2, aquí ya vamos a lo que es desarrollo. Desarrollo del objetivo es interpretar verbalmente y gráficamente el porcentaje. ¿Ya? Vienen planteamientos, pero ustedes tienen que inferir, deducir según la pregunta. El ejemplo 1, con la información del problema, ¿qué preguntas se pueden responder? ¿Ya? Con la información que tenemos en cada problema, ustedes van a deducir qué preguntas se podrían responder. Y al final, depende cómo se deporten, vamos a sintetizar, a analizar qué han aprendido, pero van a ir pasando de a 3 para jugar. ¿Ya? 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 Gracias por ver el video.